Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana enfrentará a Argentina este sábado 26 a las 2 de la tarde, en su segundo compromiso dentro de la actividad del Grupo C, y para este duelo, Gerardo Martino ha decidido hacer cuatro modificaciones a la alineación con respecto a lo que presentó frente a Polonia, siendo Rogelio Funes Mori el principal cambio al ser elegido como titular. El delantero de Rayados trabajó con el equipo titular durante este miércoles en las instalaciones de Alcor, siendo la sorpresa para este compromiso, ya que el naturalizado mexicano no había tenido actividades del partido frente a Irak en Girona, España. ¿Tú qué dijo Tibu Martínez, que México era easy? Sí, pasa que el dibujo para nosotros es muy importante. Si él dijo que es easy, es ver easy. No, para nada. Yo creo que México es complicado. ¿Querés que siga la hegemonía de Argentina sobre México en los mundiales? Yo creo que va a ser un partido bastante peleado, pero yo creo que se lo va a dar Argentina, un partido ajustado, pero va a ganar Argentina. ¿O sea, no hay revancha para México? No hay revancha. Supuesto es lo que, este es el partido que se puede ganar y qué mejor que dejar los fuerzas de grupos donde ellos siempre avanzan sin ningún tema y lo que puede ser la revancha de sacarlos aquí mismo. ¿Continúa la paternidad de Argentina sobre México en los mundiales? Como siempre, más vale. Sí. ¿Por qué? Por supuesto. Porque Argentina y somos lo más grande que hay. México, con el madero respeto, no es nada en comparación de la Argentina. Sí. Bueno, pues sí ha habido ejemplos donde hemos perdido con ellos, pero hemos perdido en instancias distintas. Yo creo que en fase de grupos no va a haber paternidad. ¿Qué opina de que Funes Moria eligió a México? Pero de River. ¿Qué se puede esperar de ese pecho frío? Sí, claro, es algo que lo puede hacer, es darle un impulso, ¿no? O sea, que te esté criticando país y todo, entonces puedes por ahí devolverles y callarles la boca. ¡Pecho frío! 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 ¡D multiplica! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío! Estoy dormido y que me traigan aquí 아닌usa... Estoy dormido y que me traigan aquí Así muero, yo me gusta Deετε mucho cuidado con las porras sobre todo Si el partido no es favorable para ninguno de los dos equipos Deberían de poner mucha seguridad Pues es triste y lamentable que un evento así exista la violencia No tiene por qué existir porque al final es un deporte y tiene que existir respeto dentro y fuera de la cancha. Y bueno, como no podía ser de otra manera, encontraron una pelota en los argentinos y quisieron, arrancaron la jugada. Bueno, bastante bien, no rompieron nada, es lo importante, eso suma. Y ya lo ves, el que no canta, es un líder. ¡Vamos a vencina, saben que yo te quiero, por el que ganar, y ser primero! ¡Epañada loca, desmachó por la coca, la que tiene a pie, es mi paradoca! ¡Voy no te salva, que se ha murido a la boca! ¡Ven a ti, ven 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 a ti. ¡México, México, México! ¡Es el enero, no es Don Ramón! ¡Es el enero, Don Ramón! ¡Con los mamón! ¡Es el enero, Don Ramón! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡México, canta! ¡México! 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 ¡Fue el mañana a los aves! ¡Hue el mañana a los aves! ¡Fecatárstica! 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 Fue el pecado más de Argentina. Ponga huevo, huevo sin cesar, que mañana cuente lo que cuente, que mañana tenemos que ganar. Ponga huevo, huevo de Argentina, ponga huevo, huevo sin cesar, que mañana cuente lo que cuente, que mañana tenemos que ganar. ¡Villaloé! 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 ¡Somos locales, otras! ¡Villaloé! 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 ¡ ¡Argentina va a probar el Chile Nacional! ¡No te olvides, no te olvides, lo que pasó en el Bolívar! ¡No te olvides, no te olvides, lo que pasó en el Bolívar! ¡No te olvides, no te olvides, lo que pasó en el Bolívar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡No te olvides, no te olvides, lo que pasó en el Bolívar! ¡Por hacerlo realidad!